Pobre Don Quijote, todos se burlan de él y de su locura. Nadie entiende que piense ser un caballero andante, o que quiera terminar él solo con todo el mal que hay en el mundo, o que quiera ayudar a quien se encuentra en su camino, a cambio únicamente de que reconozcan a su amada Dulcinea como la mujer más hermosa del mundo. Pero, Don Quijote, ¿qué está hecho para estas tierras? ¿O para estas gentes? Don Quijote se mueve por ideales. Y estas gentes no es que sean malas, no. Es que para ellos solo existe aquello que pueden tocar, lo que pueden masticar. Estas gentes no tienen ni una pizca de imaginación. Por eso, no aman. Amor, cuando yo pienso en el mal que me das terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Más, llegando al paso, he escuelto en este mar mi tormento. Tanta alegría siento que la vida se esfuerza y no le paso. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida. Oh, don Vicio, no oida, la que conmigo muerte y vida trata. ¡Adiós! 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 ¡Cero! ¡Cero! ¡Cazos que hay! De mitad del capo ¿Cómo osas llamar al árbol a mi preciosa Lucinea? ¿Qué como oso? ¿Cómo osas? ¿Qué come osas? Yo no. ¿Y yo? ¿Qué? Que yo tampoco como oso. ¿Qué dices, Sancho? No te entiendo. Pues yo tampoco me entiendo. Esto va a ser cosa de magos encantadores. Que digo, que va usted a coger frío. Ahí, evitad el capó. Suspirando de amores. ¡Sálgate aún no hay por noquí! ¡Vaya a nadarse ahora! ¡Tire! ¡Que hay que desanimar! ¡Tire! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal